¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Tomates y cebolla? Sí. ¿Y echaste ajo y poquito sal? Sí. ¿Qué vas a hacer? Enchiladas. Enchiladas. ¿Y? O molenitas. Vamos a hacer blend que se vacían los tomates y la cebolla. Sí. ¿Estás pelando en las papas? Además, ten cuidado aquí. Ten cuidado, no te lastimes porque te puedes cortar el cuerito. Cuidadito, ¿ok? ¿Sí lloraste? ¿Y qué estás haciendo? Papitas. ¿Lo estás cortando? ¿Están chiquitas? Mami, yo les voy a poner las papas. Ponla en el medio, ponla en el medio. Ponla en el medio. Mami, tú ya tienes. Ahora las vamos a poner las papas, los potatoes. Vamos a poner las papas adentro. Sí. Sí. ¿Sí? Y si no está el smoothie. ¿Vamos a hacer un smoothie? Ajá. No, enchiladas, como abuelita lo hace. Ay, 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 como lista. Ajá. Y esto también yummy. ¿A ti te gusta? Ajá. No, a mí me gusta más. Mmm, no te gusta. ¿Qué le vamos a poner? ¡Orégano! ¿Qué es eso? Orégano. Orégano. Le vamos a poner orégano, ¿verdad? ¿Estás lista? Ok, vamos. No, 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 con tu mano. Lo vas a agarrar con tu mano. ¿Qué le vas a poner? Orégano. No, ya le poniste. Ya, ya, sí está bien. Es nomás orégano para que le dé sabor. No, le ponía ya dos. ¿Dos? Ahorita le ponemos, ok. I did it, I did it, mami. You did it, mamá. Good job. ¿Lo vas a hacer, Mix? Queda más cuidado, que no se caiga. Tú también lo vas a hacer. ¿Tú estás cortando papa todavía? Sí. Mírate, cortando mucha papa, Sebastián. Mírate. Eres un trabajador, ¿verdad? No, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta cocinar mucho. ¿Te gusta cocinar mucho? ¿Qué te gusta cocinar? Ups, se está tirando, cuidado. ¿Qué no sabías? ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, Sebastián? Uh-oh. A ver, espérate, espérate, espérate. Ok, ¿no le quieres poner repollo? Mucho, eso. A ver, a ver cómo se mira. ¿Tan buenos como abuelita? ¿O de abuelita están mejores? Dímela. A ver, ¿no? Abuelita. Abuelita los hace mejor. ¿Te gustan o no? Están calientitos. Pero abuelita los hace mejor. Ok. Y le puedes poner, es queso, pero también hay repollo. ¿Te pongas repollo? No, ¿cebolla? No, déjalo poquito ahí porque está caliente. Ajá. No, no. No. ¡Gracias!